hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 583 después de la oleada de problemas que he tenido estos días para poder sacar adelante el episodio del podcast en esta ocasión ya te puedo decir que el soy ideal lo tengo deshabilitado y que ya tengo controlado el tema de los ruiditos y de los retrasos o sea que espero que este episodio del podcast salga sin ningún tipo de error bueno ojo que los errores los carga el diablo la cuestión es que en este episodio del podcast te vengo a hablar de una herramienta brutal una herramienta de plantillas espectacular que si no has utilizado no has empezado a utilizarlo todavía o estás en los momentos incipientes de utilizarla te recomiendo que le des un vistazo y que le des un vistazo porque es una herramienta para hacer plantillas bueno para rellenar plantillas realmente espectacular y lo puedes utilizar para casi cualquier cosa que te puedas imaginar la cuestión es que jinja viene muy de la mano de python pero ni mucho menos es exclusivo de python sino que es más bien transversal actualmente yo lo estoy utilizando tanto en rast para cosas tan variopintas como generar podcast ojito o generar imágenes en svg como pues para rellenar documentos o incluso archivos excel o sea imagínate el poder que tiene esta herramienta que simplemente se trata de conocerla y darle uso así que vamos directos al turrón te voy a hablar exactamente de el poder de jinja y python y para empezar con esto lo primero sería pues plantearnos qué es esto de jinja y qué posibilidades tiene qué opciones o básicamente pero qué es esto de jinja pues jinja no es ni más ni menos que un motor de plantillas para python fue creado por armin ronacher espero haberlo pronunciado bien o por lo menos regular pero de todas maneras lo encontrarás en las notas del podcast y se basa en la sintaxis de plantilla de django que es más flexible y extensible jinja permite la generación de contenido dinámico al convenir plan al combinar plantillas con otros datos proporcionados por la aplicación lo cierto es que jinja es brutal porque te permite realizar combinaciones de documentos documentos base o sea quiero decir pues partir de un documento base extender ese documento base con otros documentos importar documentos y luego además tiene su propio lenguaje de programación o pseudo programación que te permite pues condicionalmente rellenar algunos campos o rellenar algunos formatos de forma completamente dinámica y con esto bueno pues con esto lo tendríamos todo aproximadamente planteado al fin y al cabo no hay ni más ni menos que un motor de plantillas pero un motor de plantillas que está muy ampliamente extendido y como te decía en la introducción del podcast no es algo que sea única y exclusivamente de python o incluso siquiera de django es algo transversal algo tan transversal que ha llegado a java a rast y a cualquier otro lenguaje de programación de hecho he introducido este episodio del podcast porque en el siguiente episodio del podcast te voy a hablar precisamente de un cambio que he introducido en una aplicación que estoy un servicio que estoy desarrollando y que venía casi por completo lo había casi por completo implementado utilizando precisamente jinja pero igual que te digo que lo he utilizado aquí también lo he utilizado en otros sitios ojo porque el podcast de alberto de papa friki ese podcast está basado precisamente en plantilla jinja bueno no el podcast evidentemente el podcast es única y exclusivamente de él pero lo que genera tanto la página web como los mensajes que se envían a telegram etcétera etcétera todo eso está generado con plantilla jinja y como te decía anteriormente si bien esto es algo original de python la realidad es que en este caso en el caso de papa friki por ejemplo está implementado con rast igual que te digo esto también lo estoy utilizando para muchas otras cosas para generar informes para generar archivos excel hasta para eso ojo pero dónde y cómo se utiliza jinja pues básicamente jinja se utiliza en aplicaciones construidas con frameworks como pueden ser flash o django y se integra fácilmente con estos fringos para generar html json xml en fin para acá cualquier cosa que te puedas imaginar la cuestión es que una de las grandes ventajas que tiene la sintaxis de jinja es que es realmente intuitiva y es muy fácil de aprender de hecho como te digo en determinados informes la estamos utilizando y con muy poco dedicación consigues hacer cosas realmente muy potentes cosas que pueden ser condicionales o sea que puedes condicionar los resultados en función de las circunstancias a ver para que te puedas hacer una idea de esto simplemente tú imagínate una carta una carta o un correo electrónico mejor un correo electrónico o incluso como te digo un mensaje de telegram una un anuncio de telegram este anuncio de telegram que siempre sería más o menos el mismo donde tú indicas que has publicado por ejemplo lo mismo que hace papá friki en telegram pues publicar que has creado un nuevo episodio del podcast qué cosas varían de cada uno pues básicamente el título y la dirección del podcast en la url donde está el podcast asociado en el caso de telegram incluso pones la url correspondiente al mp3 de esta manera se sube directamente a telegram y lo puedes consumir directamente a telegram bueno pues como el título es una variable y la url del mp3 también es otra variable esto lo generas en una plantilla una plantilla donde dirías una variable la variable correspondiente al título y la variable correspondiente al mp3 a la url del mp3 y con esto ya tendrías generado una plantilla igual que te digo esto puedes hacer plantillas para cualquier cosa y la potencia la posibilidad las opciones que te ofrece estos son brutales igual que te digo esto también te puedo contar que lo puedes combinar con otras herramientas lo puedes combinar con herramientas como pueden ser expanso que con esta herramienta podrías rellenar documentos mucho más complejos y de una manera mucho más interesante es decir se trata de una herramienta que te puede te puede permitir personalizar casi cualquier cosa que te puedas imaginar qué ventajas tiene el uso de ninja bueno pues lo primero es la separación de poderes digamos que por un lado separas la parte de la lógica del resto de código esto es una ventaja brutal porque lo que te va a permitir es que todo tu código se concentre en la parte de código y luego te permite hacer unas plantillas que si bien contienen algo de código algo para personalizar o particularizar el código la realidad es que la mayor parte de la lógica se encuentra en el código con lo cual hay una separación clara luego lo siguiente es que se puede reutilizar mediante el uso de macros de herencia de importación de exportación se pueden crear filtros se pueden crear funciones funciones que las puedes insertar directamente en la plantilla las posibilidades que son brutales por ejemplo uno de los problemas que tengo habitualmente con las fechas bueno pues puedes crear funciones particularizadas que te permiten a partir de esa función convertir la fecha que está en formato texto en una fecha en formato fecha valga la redundancia y luego realizar operaciones con ello además por ejemplo otra de las grandes ventajas que te ofrece es la escapabilidad y seguridad porque ninja te proporciona una serie de funciones que te permiten escapar datos y además evitan la vulnerabilidad de seguridad con ataques de inyección ten en cuenta que lo que vas a hacer es rellenar una plantilla con lo cual bueno ahí es complicado hacer cosas extrañas porque va a ir toda la plantilla luego por otro lado las la extensibilidad quiero decir que tienes una plantilla base y a partir de esa plantilla puedes ir extendiendo partes por ejemplo una plantilla donde tengas todo lo que es la parte común otra plantilla que corresponda a la encabezado y otra plantilla que corresponda al pie de página incluso puedes condicionar dependiendo de las condiciones de entorno cuál es la plantilla que te traes y cuál es la que no te traes vaya las posibilidades que tiene las plantillas ninja son brutales como te decía yo anteriormente pues una de las cosas que estoy utilizando precisamente de las plantillas ninja es para las imágenes que puedes ver en las portadas del podcast el título el número del podcast todo eso va con plantilla ninja con lo cual voy extrayendo y voy como te diría yo voy automatizando determinados procesos que de otra manera pues se vuelven ligeramente más complejos y esto es un poco lo que quería contarte no quería contarte mucho más simplemente hablarte de las bondades y las posibilidades de las plantillas ninja ya te digo que con esto se implementan completas páginas web pero bueno no solamente páginas web sino informes todo lo que te he dicho así que nada esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales que puedes participar en esta red en we tablet info en telegram y también puedes participar en telegram en atareado en con linux buscándolo y por supuesto esa valoración en y box en apple podcast me vendría fantástico recordarte que la vida son dos días y una ya pasada así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con python y el poder de las plantillas ninja mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego